Vamos a beber Yo solo me pedí diez de ron, de yaguer y algo de cerveza La fiesta está para un cubatón lleno De esos que no se beben hace tiempo Yo solo quería un buen colocón Y al final acaben los suelos Esta noche pillamos un buen ciego De esos que no te dejan un recuerdo Invítame a beber contigo esa cerveza Entre todas las bebidas tú subes a mi cabeza Me provocan la torpeza y que se me ponga tiesa Bébeme, bébeme, bébeme Muy rico el tequila, nada de tila Cógelo a dos manos, dale pa' arriba ¿Dónde está la bebida que quiero beber? Tú solo, sírveme, sírveme, sírveme Yo solo me pedí diez de ron, de yaguer y algo de cerveza La fiesta está para un cubatón lleno De esos que no se beben hace tiempo Yo solo quería un buen colocón Yo solo quería un buen colocón Y al final acaben los suelos Esta noche pillamos un buen ciego De esos que no te dejan un recuerdo Bebe conmigo La noche está para un cubatón lleno De esos que no te dejan un recuerdo De Puyis Yeah Yeah Aquí Sé Like Y suscríbete Malazaga Yo solo tremulo Go 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 Go